Muy buenas a todos estamos aquí con un poquito de dobles y bueno hemos acabado con las... Uy, voy a decir las notas informativas que lo estoy yendo a la misa grandes o que pasa? Aquí tomando cámara, muy reconfergito Bueno, hemos acabado con las misiones que teníamos del último evento En las cuales, bueno, pues nos... Recordamos que nos decían que teníamos... Lo leo, para no equivocarme Bueno, recoger 500 reactivos recolectables, que eso viene a ser... Recoge cualquier cosa que te encuentres por el rasgui Plantas, flores, piedras, lo que te encontraras El caso es que son 500, ya los he completado Tienes dos opciones Vas jugando y mientras vas recogiendo te metes la build de velocidad y vas recogiendo allí como un loco, vale? E infligir 300k de daño principal a un behemoth con un farol Que esa misión estaba perfectamente, no tenía ningún problema La cual nos van a dar la hueca del farol, hasta ahí está bien Pero con esta teníamos un pequeño problema, no? Que te dice, interrumpe un behemoth radiante Esa parte está bien, pero el inflige 5k de daño principal a un behemoth radiante No nos lo cogía, y era por el hecho de que no está bien escrita Básicamente inflige 5k de daño en un solo golpe a un behemoth radiante Ya sabéis que tanto en Twitter como en el Discord Bueno, en el Discord suyo, no en el mío Incluso en la página de Daules, donde... Pues bueno, donde... Daules de Reddit Hay muchos posts donde te van diciendo Oye, pon aquí nuestros problemas, pon aquí nuestras historias Yo a través de Reddit, enseguida entré y vi que era un pequeño error Que estaba mal escrito Y bueno, simplemente todavía no lo han corregido Lo que viene a ser escrito literalmente Pero simplemente para aquellos que todavía no lo sepáis Bueno, pues infligir 5k de daño en un solo golpe, vale? Yo por ejemplo con hojas encadenadas, acumulando las 10... Las 10 acumulaciones, no sé como llamarlo Bueno, sueltas el golpe, infliges 8.000, 9.000, 10.000, lo que sea de daño Y lo haces easy, vale? Lo hemos hecho muchas veces en el canal Si tenéis dudas, me lo comentéis por los comentarios Dicho todo esto, ya tenemos para completarlas, vale? Que esto era la pequeña errata, para que todos lo sepáis Que es 5.000 de daño gris en un solo golpe Pero que luego que tampoco suele ser gris Es más de 5.000 de daño o 5.000 de daño de cualquier tipo, vale? Porque luego al final y al cabo te dicen daño principal Pero tú le pegas un golpe de 5k y escucha que te lo dan igualmente Bueno, dicho todo esto y explicado Nos vamos a las notas Vamos aquí en Boca Sonriente Completamos el farol Ahí lo tenemos Y vamos a completar el segundo que nos dan el gesto Ahí lo tenemos Nos lo vamos a equipar los dos ahora mismo para echarle un vistacillo A ver que tal son Vale, el farol lo enseño por aquí Porque yo creo que sabe mejor que luego lo que viene a ser el propio juego Como veis es un farol en el cual, bueno, pues la linterna tiene... O sea, el farol tiene como una especie de columna vertebral, llamémoslo así En el cual sujeta la boca, la parte de la mandíbula de arriba y de abajo Con una especie de palo entre medias Bueno, pues ahí está, vale? Sin más Ahí lo vemos, pum pum, tal, perfecto, ahí lo tenemos Dicho esto, luego también tenemos el gesto que me lo he puesto por aquí Que es el emblema de los assassin, aquí holográficamente visto Ahí, pam, mira como lo expulsamos Desde el pechote, con cariño y amor para todo lo demás Perfecto, ya lo tuvieramos Dicho esto, yo supongo que para mañana, es decir, una vez que salga del juego Vuelvo a entrar al día siguiente Me van a poner las siguientes dos misiones que suelen poner O al menos eso creo, en los cuales una vez que lo completemos Nos van a dar simplemente rams Con lo cual tampoco habría mucha mayor historia Sigo completando... Que rápido lo he hecho, no? Ah, vale Sigo reclamando aquí para conseguir la skin Tranquilamente de los assassins Cuando luego ya mostraros la idea más Seguramente que ya muchos de vosotros la tengáis Y a partir de aquí, poco más, vale? Hay muchos bugs Yo me he encontrado bugs, esto va a ser un vídeo cortito, vale? Me he encontrado bugs de, por ejemplo Cuando estás leveleando el arma Se te queda pillado, por ejemplo A mi me ha pasado con... Con la pica Que estaba a nivel 15 De repente no parecía Yo seguía subiendo el level, no? Y estabas leveleándola Pero no me subía la experiencia, no? Se me quedaba como pillada De repente me subí un nivel Me fijo, sigo en 15 Y estaba subiendo al 16 ya No subo, miro la build No? Te metes aquí directamente Y lo ves y te ponen aquí Sí, nivel 15 de no sé cuánto Nivel 16, dices tú Pero bueno, se buguea Sales del downless Vuelves a entrar Y solucionado O incluso también Cambiando la build, vale? Cambias a una de otra arma Te metes en el juego Vuelves a cambiar al mismo Vuelves a entrar Y listo Y se cambia, vale? Ha quedado la explicación un poco en meme Pero básicamente Que cambias la build A otra que tenga otro arma Y se te desbuguea esa parte, de acuerdo? Luego hay muchos bugs, vale? Hay muchos bugs Los cuales pues no implementan bien Por ejemplo, yo tengo el bug De que las misiones diarias Perdón, las semanales El de las diarias no me lo coge, vale? Yo ya he hecho 3 o 4 diarias Pero que no me lo coge, vale? El completa 5 desafíos de este tipo diario Yo no sé si a vosotros os pasa Pero a mi en particular No me las coge Está probando por ejemplo Las de 5 patrullas aleatorias Y eso sí que me los coge Que por cierto Un pequeño tip y consejo Para mucha gente, vale? Me habéis preguntado en los comentarios El tema de Oye, como se desbloquea esto de este arma? Como se desbloquea esto de este otro? Oye, y como desbloqueo el tema de Las maestrías, no sé qué? Bueno, pues las maestrías Recordad que tenemos aquí de todo, vale? Y una cosa que he estado viendo Que es bastante easy Para hacer las maestrías Por ejemplo de En este bug en mud No nos interesa Pero aquí Por ejemplo, las de Las de hacer heridas Si os metéis en una escalada De 1 o 13 Con un nivel 10 de arma A partir del nivel 10 Nivel 12 Que es con lo que yo os lo he hecho Hacer heridas Es easy Fácil Voy a estornudar Y así ¿Cómo? Y estornudado Como decía ¿Ves? Si te lo digo, te lo hago Hacer heridas En nivel 1 o 13 es easy Básicamente puedes hacer heridas Con un par de golpes Y le haces 4 o 5 al Vegemuth Directamente, vale? Y ahorra bastante tiempo Si de por si no usáis Si queréis completar las maestrías y demás Y el cómo os dan el tipo de cosas Como por ejemplo Estas de aquí Hay varias opciones, vale? Una es Subiendo el nivel del arma Que subir el nivel del arma Significa En las maestrías Cada maestría por ejemplo De arma Es subiendo esto de aquí, vale? De las maestrías propias del arma Que es simplemente siguiendo Lo que te va diciendo Consigue esto Consigue lo otro Consigue lo otro Consigue esto Consigue aquello, de acuerdo? Según vayáis subiendo Sin antes bloqueando cosas Para vuestras armas No son opcionales Que podéis ponerle De hecho Tengo aquí las hojas encadenadas Que no es mejor ejemplo del mundo Y... Aquí están Aquí Estas de aquí, vale? Estas de aquí son las que se van desbloqueando Según vayáis leveleando el arma Según vayáis cogiendo su experiencia Con ese tipo de arma, no? Pero luego Estas de aquí Son las que normalmente Vais a poder comprar en la tienda De hecho, hace bastante que no visito la tienda Incluso yo No tengo muchas de las compradas Que voy a ver si me pongo a las pilas Y... Y... Porque últimamente os comento Últimamente me estoy planteando El... Dedicarle más tiempo a Daules Y menos a otro tipo de juegos A mi me gusta variar mucho, vale? Aquí os pongo un poquito de todo A mi me gusta variar mucho de juegos Si solo juego a uno me aburro Puede ocurrir lo que le ha pasado a Makana Lo que... Bueno, Makana realmente le ha pasado Porque está en otro tipo de trabajo Con lo suyo y demás Pero por ejemplo Hay... Streamers ingleses y demás Que han dejado el juego Por el hecho de que Se aburrían, no? Siempre lo mismo se aburrían Y es verdad que últimamente Daules Pues bueno, los va cambiando Los va metiendo cosillas y demás, vale? Por aquí, como decía Podéis desbloquear otro tipo De opcionales para vuestras armas Y luego las de... Las de color, no? Que sería como las más... Las... Las más fuertes, no? Por así decirlo Las más fuertes, vale? Y bueno, dicho esto Como os decía A mi me gusta variar un poco de juegos No me gusta subir siempre lo mismo Y... Y bueno, veo que en el canal Lo que realmente llama la atención Es Daules Y el resto, bueno A lo mejor de... Si somos mil... Casi setecientos personas Ahora mismo Pues a lo mejor Hay veinte, treinta personas Que si que le interesa El resto de juegos Así que me estoy planteando Dedicarlo solo a Daules O... O... O hacer directos de... De otras cosas Y los videos de Daules Porque también hice una encuesta En las cuales En la comunidad de Youtube En las cuales por mi comentasteis Que... De todos los que votaron Era prácticamente un sesenta... Cuarenta El... El hecho de que os gustaban más los... Vídeos Que a directos Así que... Bueno, pues... No sé Me planteo cosillas Y iremos viendo como van Pero bueno, en un principio Creo que acabará la cosa Dedicándole más tiempo a Daules Y... Menos a otro tipo de juegos Y... Y ya veré Ya veré que es lo que hago con mi vida De momento os lo comento Si queréis decirme algo Pues me lo ponéis en los comentarios Y ya está Y nada más Ya os digo Vídeo cortito Comentando un poco de todo Ya sabéis que el tipo Sobre todo importante Este tipo de misión Eh... Aquí Bueno, ya lo hemos... Ya lo hemos canjeado No la tenemos Es 5k de daño al Vegemude De un solo golpe ¿Vale? No es dándole normal y corriente No lo va a contar normal y corriente Eso sí, tenerlo importante en cuenta Para poder seguir avanzando con las misiones Y a partir de ahí Yo creo que más o menos Pues ya está Hemos completado Hemos visto El gesto El farol Que como os decía ¿Veis? Aquí es que ahora no se ve mucho De hecho no me la he cambiado Porque me he cambiado la Wii ¡Olé! ¡Olé yo! ¿Cuál teníamos? Ya no me acuerdo Esta, aquí ¿Veis? El farol aquí No se ve... Demasiado bien que digamos Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao ¡Gracias!